Hola, buenas tardes, para mí es un placer de poder tener a usted acá en esta cocina, de Trabajo Lodge. Mi nombre es Andrés, tengo cuatro años trabajando dentro de la empresa y estoy aquí porque me gusta hacer lo que hago, me gusta cocinar. Mi nombre es Amado Catachunga, vengo trabajando aquí en Amazonia Expedition como 20 años. Me gusta la cocina, me gusta preparar todo lo que es la comida peruana, me gusta preparar comidas nacionales e internacionales también, en 1998. Y la cocina era bien pequeña, tenía cuatro por cuatro, cambiando las cosas, iban mejorando, mejorando. Y ahora tenemos pues ahí la cocina grande, tenemos las cocinas, espacio grande. Y estar acá y hacer lo que te gusta, creo que es lo más importante como uno, como profesional, demostrar tu trabajo y demostrar que personas que vienen de diferentes partes del mundo, aprobar y conocer de tu trabajo. Le explicaba que sí podemos preparar un plato típico, por ejemplo, que es el pescado de vuelta en hoja, el patarashka, es un plato típico regional de aquí de la selva, es muy conocido. Si no tenemos los ingredientes necesarios, que traen riquitos, pero podemos conseguir aquí dentro de la selva, por ejemplo, tenemos el culantro, el sacha culantro, le decimos que es el sabor, el sabor es buenísimo, es fuerte, es intenso, para dar un buen sabor a la comida típica y regional. Para hacer las variaciones de comida, por ejemplo, hoy he decidido preparar pescado en salsa austión, es una comida japonesa, china. Tenemos tallarín saltado con pollo estilo chino. Son dos platos a la vez del mismo país, de la misma nación, del mismo origen. También vamos a preparar cecina, es un plato típico regional de aquí de la selva, y tradicionalmente es muy querido y famoso. Para venir a este video, quiero agradecer a las personas que siempre nos dan la oportunidad para seguir trabajando, y me siento muy feliz de ver disfrutar a las personas que vienen de diferentes partes del mundo y disfrutar la comida peruana, y en realidad hay variación de comida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.